¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Hoy les tengo noticias muy, muy, muy buenas Como que MKLeo es el mejor jugador del mundo en Smash Les voy a decir la cantidad por la que Ninja se pasó a Mixer Y les voy a contar cómo pueden tener juegos gratis para Smash No, para Switch, sí, así es que quédense y ya Bueno, después de la introducción hecha por Wefair en Maura Que le salió tan bien y no la hizo a la primera Pero le salió muy bien a la segunda más o menos Vamos a dar la noticia ahora sí Pero antes, recuerda que ya tenemos nuestros 10 segundos en Wefair de Juego Yo sé que nadie los quiere comprar y que somos una comunidad muy pequeña Pero si tú quieres 10 segundos aquí para anunciar lo que sea O para que reaccione a lo que sea No importa si es de juegos, no importa si es de tu vida Lo que sea, yo voy a reaccionar a ello en cámara y en vivo Así como cuando la tapa de la cosplay va al piso Fíjate lo que te puede pasar si se te llega a caer al piso con la cosplay Mira, la tapa de la cosplay, va al piso y mira Date vuelta Mira, vos que querías que lo hiciéramos en Carmen en vivo Y si quieren que Wefair de Maura dé un news completo Pues hay que llegar a 10.000 likes No, hay que llegar a... No, sí, 10.000 está bien Si llegamos a 10.000 likes Wefair de Maura da un news completo Así que nada La primera noticia tiene que ver con MK Leo Que es el mejor jugador de Smash de todo el mundo O sea, antes era pues muy bueno y muchos lo consideraban como bastante, bastante pro Inclusive en la escena competitiva Las mismas personas decían que les daba miedo que les tocara contra MK Leo Porque estaba maniaquito de su cabeza Pero ahorita ya llegó al punto en el que ya es el mejor del mundo 100% confirmado O sea, está catalogado como el primero Por sus rangos en diferentes torneos En los que ha quedado en primero 4 veces Una vez en segundo Una vez en cuarto Una vez en séptimo Y una vez en 33 Que seguro ese día traía hueva O ya se quería ir a dormir o algo Porque si no hubiera ganado Entonces Muchas felicidades a MK Leo La verdad es que si me da orgullo O sea, es como Esas cosas pendejas que sientes que Ah, sí, tenemos al mejor Y no sé qué Y tú no estás haciendo nada Pero bueno A mí me cae muy bien él Justifican un arma Un poco Pues controversial Dentro de Modern Warfare Y es que es una bomba Que tiene adentro Fósforo blanco Y esta fue una bomba Que era muy controversial En su tiempo Ya que quemaba Con gravedad A las personas que les daba Esa arma Y pues Está como baneada De las guerras O sea, hasta en las guerras Se banean cosas Así como en Yu-Gi Así como en LOL En Overwatch En todo Así en las guerras También está como en tratados Que no se puede usar esa arma Porque daña más a las personas Más allá de matarlas O sea, porque Los deja ahí quemados Y locos para siempre Pero entonces Lo que dijeron los de Modern Warfare Fue que ellos no tienen Ninguna intención De ofender a nadie Y que por eso El arma solo está disponible En el multiplayer Para que pues Son dos equipos ficticios Que están uno contra otro Y gana uno y ya Pero no quiere representar nada Por eso no lo pusieron en la historia Para que no puedan ofender A ninguna de las partes Que estuvo involucrada Cuando esa bomba De fósforo blanco Fue tan controversial La resurrección de Capcom Viene con todo Porque ya están buscando Beta testers Para el siguiente juego De Resident Evil Y esta es una noticia Bastante buena Porque recordemos Que hace mucho Hubo un rumor De que iban a sacar El Resident 3 También remasterizado Y luego lo confirmaron Los mismos de Capcom Dijeron ¿Saben qué? Si lo estamos haciendo Ya no estén especulando Se va a hacer Pero esto quiere decir Que ya van bastante avanzados Si están buscando beta testers Es porque neta Están muy muy avanzados En el juego Y yo creo que lo podríamos tener El año que viene ya Y si no es que Al inicio del otro O sea, pero neta En enero Entonces estoy muy emocionado Por ese juego Es de mis juegos preferidos De toda la historia Es un juego que jugué Con mi papá mucho tiempo Y me gusta Y me daba miedo de chiquito Es oficial Riot Games Va a sacar un juego De peleas Y estoy muy emocionado Si tú no sabes Qué es Riot Games Pues ahora sí están teniendo Una razón por la cual Llamarse Games Porque antes nada Tenían League of Legends Y se llamaban Riot Games Entonces Pero ahorita Están anunciando Que van a sacar Su nuevo juego de peleas Entonces está bastante pro Ellos dijeron que La escena competitiva De peleas Es algo muy muy Interesante Que les gusta mucho Y que les gustaría Integrarse a eso Entonces ya están trabajando En ello Dijeron que pronto Iban a revelar cosas De esto Esto lo dijo Tom Cannon Que es un empleado De ahí De Riot Games Y no nos dijeron Si iba a ser un juego De LOL O sea de como que No sé Asha y Graves Se empezaron a dar Así de peleas Solamente dijeron Que le iba a hacer Riot Games Y eso está impresionante Así que esperemos Que esté muy bueno La verdad Ellos le meten calidad A todo Y explotan a sus trabajadores Así que si no está bueno Lo van a hacer Que sea bueno Nuevos roles importantes En Red Dead Redemption Online Para que no te aburras Y para que tengas Más cosas que hacer Rockstar siempre está Al pendiente de ti Y aparte de hacer Un casino para el GTA Creó nuevos roles Para Red Dead Online Y te voy a leer Exactamente cuáles son La primera es una Casa Recompensas Que te da una misión De buscar objetivos En específico Y los atrapas Y los matas O algunos Nada más los tienes que atrapar Tienes que reforzar cosas Desbloquear habilidades Y demás El siguiente es un comerciante Que es para todos Los de negocios Que están ahí Pues vendiendo Lo que consiguen En sus misiones Y te van a dar Mucho más dinero Por este tipo de objetos Que vendas Si estás en la clase De comerciante Y la otra Se llama Coleccionista La cual es nada más Salir a buscar objetos Raros y valiosos Pero te van a dar Muchos puntos de experiencia Por estar en este rol Y encontrar cosas raras Así que si de por sí Te la pasas buscando Cosas con tus amigos Que sean de mucho valor En Red Dead Online Y quieres subir de nivel rápido Pues te recomiendo Que hagas Coleccionista Rockstar todavía no dijo Cuando va a estar disponible Solo dijeron que iba a ser pronto Y dijeron que puedes coger Cualquiera de las tres O las tres al mismo tiempo Solamente que ellos te recomiendan Que sea una en específico Porque así es más fácil Subir de nivel Como ya todos saben Para este punto Seguramente Ninja se pasó a Mixer Y esta noticia Fue un poco controversial Cuando salió a la luz Porque pues Era exclusivo de Twitch Y Ninja se hizo grande en Twitch Y pues todos le empezaron a decir Donde está tu honor Basura y así Pero pues Al fin y al cabo El varo es el varo Y su trabajo es su trabajo No es como que Si le ofrecen algo mejor No lo tomes nada más Por lealtad O sea hay veces que La lealtad tiene mucho que ver Pero esta vez pues No es como que Twitch Lo puso en un pedastal A él en específico Sino que él fue muy bueno En lo que hizo Y subió Entonces ahorita Se fue a Mixer Pero lo interesante Aquí es la cantidad Que le dieron Porque obviamente Pues se fue por dinero Y la cantidad que le dieron Es entre 6 millones de dólares Y 8 millones de dólares Anuales Solamente por transmitir En vivo en Mixer Y esto es muchísimo dinero O sea tomando en cuenta Que por ejemplo El primer lugar De la Fortnite World Cup Que es uno de los eSports Más pagados Que es incluso O sea El que ganó Esa copa ganó 3 millones de dólares Y ese güey ganó más Que Novak Djokovic Ahorita que ganó Wimbledon O sea no me chingues Entonces Ninja está ganando El doble Solamente por hacer streaming Y obviamente Atletas de alto rango Pues ganan mucho más que eso Y en sus transferencias De equipo también es más Pero está interesante ver Que solamente por cambiarte De una plataforma a otra Te puedan llegar a pagar Todo eso Si eres alguien tan famoso Como Ninja Así que nada Eso fue Y acaba de debutar Hoy mismo Su stream en Mixer Y déjame decirte Que le fue bastante bien Obviamente Muchas personas Se lo estaban cuestionando Al principio Le estaban diciendo Que qué pedo Por qué lo hizo Él dijo que fueron Razones personales Y que quería hacer esto Desde hace mucho tiempo Así que nada Déjenlo en paz Es tu trabajo Y felicidades a Ninja Nuevos detalles Sobre Link's Awakening En el Gamescom de 2019 Ahí va a revelar Esto Nintendo Van a tener muchas pruebas Como The Luigi's Mansion 3 De Astral Chain Van a tener un torneito De Smash Van a revelar más cosas De Link's Awakening Te van a dejar que lo pruebes Un ratito Varias cosas Así que si tú tienes Varo Y te gustan los videojuegos Lánzate a la Gamescom de 2019 Porque va a haber Muchas sorpresas De Nintendo Para ti Y para todo el mundo El Playstation Plus En Latinoamérica Es más barato Gracias a Dios Porque neta Es algo muy caro Se me hacía algo Demasiado demasiado caro Te cobraban 60 dólares Por el año De Playstation Plus Que la verdad Si te dan juegos buenos Tienes alguno Que otro beneficio Puedes jugar online Etcétera O sea Si son varias cosas Que te sirven Como usuario Pero ahorita Sabían que aquí En Latinoamérica Estamos más jodidones Entonces le bajaron A sus huevos Y pusieron el Playstation Plus De 12 meses A 40 dólares Que más o menos En pesos mexicanos Son como 750 800 Depende del tipo de cambio Obviamente Que esté en ese momento Pero en este momento Son como 760 pesos El de 3 meses Está en 17 dólares Que son Aproximadamente 327 pesos Y el otro Está en 7 dólares Que es muy muy poquito Que son 134 pesos Que es de un mes Nada más Si me lo preguntas A mí Te recomendaría Que si vas a comprar Uno Compres el de 40 dólares Porque no es tanto Y es como si pagaras 69 pesos al mes O sea Ni en Netflix Pagas eso Por una suscripción Mensual Así que Está bastante bien Antes no te hubiera recomendado Que te lo compraras Si no juegas tanto online Pero ahorita sí Porque vas a tener Dos juegos gratis al mes Y pues está bastante bien Y ahora sí La noticia más especial De todas Es la que más me interesó A mí Es el programa De Nintendo Switch Trials Que es un nuevo programa De Nintendo Switch Online Que me parece bastante bueno Porque Nintendo Tiene que motivar A los usuarios A tener su online Activo Porque recordemos Que desde que empezó A cobrar Pues muchos se desinteresaron Por el Switch O por su juego online Porque antes era gratis Y dijeron Que no es suficiente Que pues tengas juegos De NES gratis Todo el tiempo A mí sí me gustan Y creo que nada más Jugar Smash Online Es lo que a mí Me hace comprar Este servicio Y la neta Es una cosa muy regalada Si lo compras En el paquete familiar Y metes así Creo que a 5 amigos No me acuerdo cuántos tengo Pagas 100 pesos por un año O sea Neta no sean marros Paguen 100 baros por un año Pero si necesitas más razones Para comprarlo Anunciaron este nuevo programa En el cual vas a tener Juegos completos Y van a ser totalmente gratis Obviamente va a ser Por un periodo de tiempo Más o menos de una semana Pero pues Nadie te da juegos gratis Ni una semana O sea Antes en Game Rush Los rentabas por 100 baros Ahorita es gratis Con tu suscripción En Nintendo Switch Online Y aparte de eso El juego que seleccionen Va a estar con un 30% De descuento en la tienda O sea No solamente Es tu suscripción online Que te da acceso A estos juegos gratis Sino que si te gustó El juego que probaste Porque esto es algo Muy importante también A veces compras juegos Y no te gustan Y ya te chingaste Pero si lo pruebas Y aparte si te gusta Lo compras con un descuento Entonces me parece Algo excelente Y Nintendo of America Ahorita reveló Que va a estar disponible Del 7 al 14 de agosto El Mario Tennis Aces Y con 30% de descuento Así que ya saben Si no les convence El Nintendo Switch Online Ya tienen una razón más Para tenerlo Y para ser muy felices Así que nada Vamos a la parte de preguntas La primera pregunta Es de Sebastián Est Y me dice Hola Durán Hola como estas Soy Sub Y te quería preguntar Si te quieres echar Unas retitas de Smash Claro que si O bueno dice partiditas Pero esta mejor retitas Claro que si Sebastián Agrégame en el Switch Va a estar aquí saliendo Mi código Y este Dime quien eres tu O sea bueno Igual acepto a todos Pero para invitarte A ti en especifico Igual ya te mande mensaje Por Instagram Así que Pues nada La siguiente pregunta La siguiente pregunta Es de J La marca Vanegas Y me pone Hola La verdad es que veo tus videos Y quería aparecer en alguno Así que te dejo una pregunta Pues felicidades Apareciste Les quiero recordar Que esto es totalmente al azar Literal Le hago así Pico una Y esa es la pregunta Es la que se queda En el spot de preguntas ¿Cuál es el juego que más odias? Y por qué El juego que más odio Y por qué Es que en realidad No odio ningún juego como tal O sea me cagan como personajes Como por ejemplo ¿Dónde está esa puta? Aquí está Canela Me caga que esté en el Smash Y me hace una estupidez Que esté Canela en el Smash Pero como tal Juegos, juegos No odio O sea Bueno Creo que Ninguno Ninguno me Me caga así Al nivel de odiarlo Solamente no me gusta jugarlo No sé como Roblox Y todos esos No me gustaban para nada Ni Cuando estaban En su momento Moda Este Ni el Jabo Ni Club Penguin Y todo eso Siempre me daba hueva jugarlo Pero no sé No hay ninguno Que en realidad Ah no ya sé cuál Sino este El de Halo Halo War Ese me da muchísima hueva Y me cagaba Pero me caga No por el juego como tal El juego me da igual Pero porque mis amigos Que les gustaba mucho Halo Jugábamos todos Halo en secundaria Cuando salió ese Lo empezaron a jugar Pero a mí me daba muchísima hueva Y aparte no tenía barro para comprarlo Entonces ese juego me cagó mucho Ese puede ser La siguiente es de Christian Guapo Y me pone Hola buenas buenas ¿Cómo estás Christian? Que guapo estás Este ¿Crees que el Gears 5 va a estar bueno? Saludos Ja 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 Saludos para ti Christian el guapo Y yo creo que si va a estar bueno Pero te voy a decir algo El Gears Siempre está bueno En su multiplayer O sea el multiplayer siempre es bueno Le meten una que otra cosa Otra arma nueva Regresan algunas viejas Y así se va el Gears Y la neta es que el multiplayer Es bastante bueno Y se queda activo por mucho tiempo Pero la campaña pues No sé O sea No me late que Kat sea la protagonista Lo veo un poco forzado O sea Tal vez en la trama Ya en el juego Lo hagan bien Pero hasta ahorita O sea en la impresión Que tengo yo En este momento La campaña la debería Como un segundo plano Pero en el Gears Y en este tipo de juegos Siempre voy a la campaña En un segundo plano Solo el Halo Me importa la campaña Así que nada Si les gustó el video Suscríbanse Síganme en Instagram Aquí va a estar saliendo mi Instagram Subo momazos muy buenos Y bueno a veces A veces se me olvida Como hoy Hoy no subí nada Pero si subo Y están buenísimos Entonces síganme Denle a la campanita Denle like Suscríbanse Compórtanlo Y suscríbanse A toda la familia De los waffles Así que nada Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbanse!